Ha pasado con la Javiera Guillasta en Viña del Mar. Yo hablé con ella. ¿Acerca de esto? Así es. Javiera Contador ayer ya llegó hasta acá, a la quinta región. Dio la conferencia de prensa en la que pudo conversar con los periodistas que tenían consultas en relación al contenido de su rutina, pero también al hecho de que sea la única mujer dentro de los humoristas y comediantes que se presentan este año en la quinta vergara. Una decisión que además le tengo que contar a la gente que no fue fácil de tomar. A Javiera le habían hecho una invitación para ir al Festival de Viña y también para ir al Festival de Olmue. Y ella tenía que optar. Y ella dijo que por ningún motivo tenía pensado ir en el corto plazo al Festival de Viña. Sin embargo, al parecer, Estefan Kramer fue clave en la decisión final que, ojo, Javiera toma una vez ya ocurrió el estallido social. Y Gino Conta, quien trabajó con la Javiera, pudiste conversar con ella también. Sí, mira, conversé con ella. La verdad es que me impresiona mucho porque, ¿qué pasa? En estas previas los artistas se resguardan bastante, no se meten mucho a redes sociales. Y la Javi la verdad es que ha estado muy activa en redes sociales, ha subido fotos con su hijo. Y yo le dije, le voy a mandar un mensaje por mandar un mensaje. Oye, Javi, que te vaya bien. Yo, sinceramente, tengo todas las fichas puestas en lo que ella vaya a hacer porque conozco distintas actuaciones que ella ha realizado, desde unas obras de teatro hasta los últimos stand-up en el comercio. Y me contestó al minuto. Oye, estoy súper contenta, ya voy llegando a Viña. Fue previo a la conferencia de prensa. Sí, lo va a pasar bien. Oye, te sentí bien, te tranquila. Sí, estoy súper motivada, el contenido está bien. Está confiada, está relajada. Yo creo que va a ser una cita y un encuentro muy entretenido donde por lo demás dijo, si bien yo no hago humor político, no hago humor de lo que está pasando sobre el estallido social, yo como persona, que es también de lo que hablo en mi rutina, evidentemente lo viví. Entonces, lo interesante de esto es que vamos a ver a una Javiera Contador en una faceta que no la hemos visto, si bien hacía comedia, a través de personajes, series, series. Va a estar ahora con un Javiera Contador. Y lo otro, de que no se va a parecer prácticamente nada a la rutina de Estefan Klamer que presentó anoche. Eso va a ser muy bueno. Y yo entiendo que... Chiqui Aguayo, ¿tú pudiste ver parte de la rutina o te han contado sobre de qué temas va a tratar el Javiera Contador arriba del escenario de la Quinta Vergara? Chiqui. Mira, Hugo Valencia, yo tengo ciertos códigos que no voy a romper en el día de hoy. Pero sí, yo he visto a Javiera Contador, la vi hace mucho tiempo un beneficio. Bueno, yo no lo tengo, lo cuento yo. No sé... Ay, que el delay no escucho nada. No, se ha preparado mucho. La rutina que yo alcancé a ver, que fue hace mucho tiempo atrás, ha sufrido bastantes mutaciones, pero se ha preparado de verdad, haciendo funciones de miércoles a sábado. Llega con mucho escenario en el cuerpo, con muchas horas de trabajo. Muchas horas de vuelo. Muchas horas de vuelo. Yo de verdad creo que hoy día va a ser bastante... Va a ser bien especial su rutina porque está en un contexto también. Sí, claro. Bueno, la Javiera Contador habló en la conferencia de prensa, le preguntaron sobre si va a abordar el estallido social y además. ¿Cuál es el chiste? La sandía calada que se va a tirar hoy día y la noche. Esto es lo que contestó la Javiera. ¿Lo dijo? No. Yo siento que desde el estallido social como que uno vive un poco en la incerteza, ¿no? Y yo creo que también parte de lo que nos pasó, o por lo menos me pasó a mí, y creo que a muchas y a muchos, es que uno ya no da por hecho nada. Porque las cosas que dábamos por hecho muchas veces estaban mal. Entonces, como esto de dar por hecho, que a uno le va a ir muy mal o muy bien, no, me parece que ya no es así. Me parece que hay que tener la suficiente conexión y la atención para que lo que ocurra uno vaya viviéndolo y surfeándolo de la mejor manera posible. Creo mucho en la conexión. No tengo el chiste que me va a salvar. No lo tengo. Así como, ah, y entro Juan y... No, o sea, creo más en el conecte. Yo cuento más historias, no cuento chistes. Entonces, pero creo que podemos tener una... Creo que podemos pasarlo bien en conjunto. No, no tengo ese plan. Pero creo que algo me va a ocurrir ahí. Creo que es una noche también de mujeres. Conozco a muchas amigas que van a ir, que van a estar también en Galucha. O sea, creo que se va a formar algo de lo cual no puedo hablar ahora porque no sé lo que va a pasar. Y no lo quiero dar por hecho, porque eso sí lo he aprendido. Creo que hay que dejar de dar por hecho las cosas y empezar a vivirlas y empezar a construirlas de nuevo, ¿no? Que creo que es lo que estamos todos en diversas áreas del país. ¿Cómo manejo a la Javiera Contador cuando la estamos viendo en imagen? ¿La qué linda? ¿Qué esperas tú hoy día? Yo espero que le vaya muy bien a la Javiera Contador. Creo que es una actitud muy madura la que ella plantea. Y que es muy real con lo que se está viviendo en el país. Y además en una noche que es chilena, absolutamente. Absolutamente. Entonces, y de mujeres. Así que va a estar en un ambiente de mujeres. Nos vamos a sentir identificadas porque, como bien ella dice, todas hemos vivido el estallido social de diferentes maneras, pero a todas nos ha llegado. Algunas porque mamás son mamás de guaguita, otras yo tengo nietas, imagínate, y también preocupadas por mis nietas, cómo las iba a afectar. Entonces, también, ¿cómo te desplazas? ¿Cómo enfrentas esto? Sobre todo lo que plantea Javiera de la incertidumbre, el no saber lo que va a pasar. Claro, le preguntaron también en la conferencia de prensa a raíz de lo que pasó con Jani Dueña, y he querido escucharte a la vuelta, si supo a ti, le preguntaron si es doble en desafío. Aparte, la única mujer en el desanero de Quinta Bergar este año. Esto es lo que dijo la Java. ¿Para ti es más difícil hoy presentarse en Viña después de toda esta crisis? Supongo que sí. Yo creo que hay más responsabilidades y yo creo que hay que hacerse cargo de eso. Y también hay temas que a uno, a mí misma, cuando explotó el estallido, uno no sabía si iba a haber Viña o no iba a haber Viña, digamos, porque también hay temas como que no son graciosos. Pero luego que hicimos un grupo de comediantes, cuando fuimos a Recoleta, que hicimos como 27 comediantes a principios de noviembre, como que lo conversamos, ¿no? Como nos dimos cuenta de que hay una conexión ahí y una crítica que también es valiosa y que riéndose también uno hace catarsis y también como que se mueven cositas, ¿no? Hay una crítica generalmente. Entonces me parece que no es que sea más difícil, sino hay que pensarlo más y hay que ser más responsable y me parece que eso está bien, porque hemos sido muy responsables con muchas cosas y hemos pasado a llevar a muchas personas en ese camino. Me parece que no están los tiempos para pasar a llevar a nadie. Entonces creo que está bien que uno reflexione. Me parece que es distinto el humor. No sé si me parece que sea tanto más difícil. Hay que jugar otros ámbitos y me parece que está bueno hacerlo, que es un buen ejercicio para todos. Dijo que la Javiera no se iba a arrestar porque la podía amplificar. Eso fue su primera entrevista. Hace como un mes de haber sido eso, ¿no? Yo creo que ella tiene una gran ventaja hoy día en la noche de estar en el Festival de la Quinta. Hay un público que la va a apañar, la va a apoyar, un público femenino, ¿verdad? Y si va a hablar del estallido social, creo que va a ser una pincelada. Me da la sensación. Creo que hay muchos más temas de los que se pueden hablar. Voy a interrumpir.